Si me veo de negro y soy bien radical, y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija, yo no soy una colectiva, ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola, y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija, y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me calga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper, no le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija, y la que quiera romper que rompa, y la que quiera quemar que queme, y la que no, que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. Y como estábamos todas, bien a gusto en nuestra casa, llorando y bordando. Ya no, señores, se les acabó. Ya rompimos el silencio, y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. ¡Vamos, chingados! ¡No voy a estar enojada! ¡No quiero quemar todo! ¡Me mataron a mi hija! ¡La mató un maestro y lo están protegiendo! ¡Varias instituciones! ¡No voy a estar enojada! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! Vivimos en un país feminicida, un país en el que no importan nuestras muertes porque nuestros cuerpos son desechables. Estamos enfrentando una situación gravísima de terror en donde se ha declarado una guerra contra las mujeres con las constantes agresiones que vivimos y que la máxima expresión de estas agresiones y de esta violencia es el feminicidio. El sistema de justicia mexicano no está buscando alternativas reales que les permita atender esta problemática desde un lugar sensible y desde un lugar ágil en donde la respuesta sea acorde a la cantidad de feminicidios que se están viviendo y a la cantidad de denuncias que existen en materia de violencia de género en México. ¡Gracias por ver el video! Tenemos un grave problema de impunidad. Las autoridades tienen los cuerpos de las mujeres, las encuentran pero no resguardan el material probatorio, lo pierden o lo contaminan, de plano no lo recaban y eso hace que no puedas integrar bien una averiguación previa, que no tengas pistas y no tengas a quien investigar y por lo tanto, si no hay sanción tú le das el mensaje al agresor de que puedes seguir asesinando porque nunca lo vas a sancionar. La realidad es que el sistema judicial en México no está preparado y no se está capacitando para poder atender los feminicidios. Es lamentable, creo que todas las manifestaciones de mujeres, que todas las colectivas de mujeres, que todas las organizaciones civiles y muchas personas que también están dentro de la institución y trabajan dentro y fuera, estamos indignadas, estamos muy frustradas y estamos muy enojadas porque no estamos recibiendo una respuesta real y verdadera que atienda por parte de las autoridades este problema tan grave que vivimos en México. ¡Gracias!